Gracias a ustedes por estar acá, a todos los que nos están viendo y bueno, estoy bastante feliz, estamos súper emocionados por estar reabriendo una sucursal bastante importante para nosotros, tenemos algunas novedades también para nuestros clientes, así que sin duda esta es una noche bastante especial para nosotros. Contale a la gente que está del otro lado y que quiere conocer esta reapertura de la sucursal, dónde estamos ubicados y también los horarios en los cuales van a estar atendiendo. Bueno, nosotros estamos ubicados en el edificio City Center, en la planta baja, en Cruz del Defensor, esquina Quesada, bueno, el corazón de Villamorra, así que pueden encontrarnos sin ningún problema en esa ubicación, tenemos todas las unidades disponibles como para hacer pruebas de manejo, para que puedan elegir el cero kilómetro y estamos en el horario de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 12. Y además, esta sucursal tiene novedades para contar relacionadas en cuanto al estacionamiento y también a los niños, así que háblanos un poquitito de las novedades que tienen. Sí, claro, sin duda. Bueno, realmente pensamos en cómo hacer para que la experiencia sea completa para nuestros clientes y bueno, una de ellas es el Ballet Parking, tenemos todos los días, en todos los horarios, el servicio de Ballet Parking, lo cual es una preocupación menos para nuestros clientes y también un espacio para los niños, ¿verdad? Entonces, mientras el niño juega, están jugando, distraídos, los padres sin problema pueden preocuparse por sus cero kilómetros. Y además de esto, la gente, aparte de encontrar los modelos que tienen, también van a poder realizar test drive y acceder a planes de financiamiento. Así es, tenemos las unidades test drive disponibles para hacer la prueba de manejo de todas las unidades, así que la que elijan pueden probarla. Y también, sí, Automotor respalda nuestros productos Gilly con una financiación bastante buena, accesible. Tenemos ahora, inclusive, planes con transferencias, seguro incluido y mantenimiento inclusive por un año. Así que todo el ecosistema está armado para poder avanzar con el nuevo cero kilómetros en octubre, ¿verdad? Para la gente que quiera saber más información acerca de los modelos que van trayendo o también todas las novedades que tienen, ¿cómo hacemos para encontrarles en redes sociales? Bueno, pueden buscarnos como Gilly Paraguay, tanto en Facebook como en Instagram o en la página web gilliparaguay.com. Están todos los modelos, todas las novedades y pueden dejarnos sus datos y nos ponemos en contacto para generar un test drive sin drama. Por último, felicidades por esta reapertura. Realmente está buenísima esta sucursal de Villamorra de Gilly. Y bueno, también se suman a esto y van adquiriendo facilidades para los clientes, ya que adquirir un cero kilómetro es una decisión bastante importante. Bueno, que la familia también debería de formar parte de esto. Muchas gracias a ustedes por estar acá y bueno, bienvenidos a todos y les esperamos a nuestros clientes también. Así teníamos a Aldo Ojeda, el es Brand Manager de Gilly, que nos hablaba acerca de la reapertura de la sucursal de Gilly en Villamorra. Nosotros nos quedamos un rato más por acá, mientras tanto seguimos escuchando más canciones por Venus.